El monasterio de Dominicas de Santi Espíritus está en Toro y el año pasado hemos tenido la suerte de celebrar juntamente con la Orden los 700 años de vida aquí en Toro. Somos cinco monasterios de clausura en Toro. Es curioso porque no pensé que podía un pueblo pequeño tener tanta vitalidad escondida. Somos nueve monjas actualmente. Es verdad que se han fallecido las mayores, pero han venido jóvenes y se está revitalizando en ese sentido. Trabajamos en dulces y nuestra misión principal es orar. Pero no orar a lo tonto, sino orar predicando en el silencio. La predicación en el silencio es una de las cosas más importantes que hemos reconocido toda la comunidad. Y nuestra misión es esa. Dentro de la acogida a hermanos, a personas que vienen a compartir con nosotras, pues nosotros queremos predicar en este silencio que el silencio es el que nos da vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!